Dos saxos, un trombón, una trompeta, una batería, dos guitarras, un bajo y un teclado. Son las armas del grupo Jamaicaderos, que reivindica en Buenos Aires desde hace más de siete años que el gobierno de la capital argentina defienda el arte ambulante. Alejandro Cabrera, portavoz del Frente de Artistas Ambulantes Organizados, denuncia que el arte en las calles esté penalizado. Nos envían inspectores, policías de la Policía Metropolitana y también funcionarios del Ministerio Público Fiscal a labrarnos actas contravencionales que van desde las denuncias, por supuesto, ruidos molestos, a usurpación de espacio público, que es una contradicción, y también a cuenta de mercadería ilegal. Dicen que nuestros productos de grabación, que son caseros, son competitivos. En 2012, la oposición presentó un proyecto de ley para fomentar la actividad cultural en la vía pública. Una propuesta que permanece desde entonces en el cajón de la legislatura porteña. El músico percibe la cultura como un derecho a compartir. Para nosotros la cultura es un derecho que se debe compartir y debe alcanzar a todas las personas. En las calles lo que tenemos es la hermosa experiencia de romper las desigualdades sociales, porque nos viene a ver gente que vive en la calle y al lado de esa persona quizás se para a alguien adinerado, alguien con guardaespaldas, entonces ver esa magia de romper esas desigualdades para nosotros es grandísimo. Así, rompiendo la rutina de los porteños y poniéndole música a su caminar, luchan como mejor saben para que la cultura, en todas sus formas, deje de ser perseguida. Gracias por ver el video.